Nicaragua se destaca por la visita de miles de tortugas marinas cada año, por lo que te invitamos a conocer más de ellas. Por ejemplo, ¿sabías que las tortugas marinas tienen pulmones más grandes relativamente en comparación con el tamaño de su cuerpo? Por lo general, pueden permanecer sumergidas entre 45 minutos y una hora durante sus actividades habituales. Sin embargo, salen a la superficie para respirar rápidamente cada 6 minutos antes de volver a sumergirse. Algunas pueden dormir tranquilamente de 4 a 7 horas antes de necesitar salir a tomar aire. Únete a la conservación de nuestras tortugas marinas mediante la campaña nacional Juntas y Juntos Conservamos Nuestras Tortugas Marinas. Porque amar a Nicaragua es amar a nuestra madre tierra.